Yo creo que va a ser un agarrón interesante. Yo creo que también, sí, va a ser muy parejo porque es un clásico. Va a ser, Pablo. Lo analizamos y saludo con mucho gusto al director general, CEO de Padilla Enterprises SADCB, Santiago Padilla, está con nosotros. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a los especialistas. Buenas noches, Úñiga, especialistas, gracias por invitarme aquí. Creo que coincido con algunos de ustedes, pero también lo que veo, a diferencia del año pasado de la semifinal entre América y Chivas, es que en esa llegaba una América mucho más dominante y se veía superior por encima del resto de la liga. Ahora creo que Pachuca nos ha evidenciado que la América ya no es el que quedó campeón. Puede ser bicampeón, evidentemente. Sigue siendo favorito por encima de las Chivas, pero Chivas creo que da un golpe fuerte sobre la mesa al dejar en ceros en 180 minutos al mejor ataque de toda la Liga MX. De acuerdo, y ese es un buen punto. Las veces que Chivas ha dejado en ceros ya la portería en los últimos partidos. A ver, antes de arrancar con la discusión, la polémica, revisamos los horarios para lo que van a ser las semifinales del fútbol mexicano. Salieron por ahí de las 4 de la tarde. Hoy había un gran tema. Cruz Azul quería jugar el domingo a las 7 de la noche en el Estadio Azul. Ah, no, pues si quiere jugar en casa de Selvi también lo puede arreglar, ¿no? Bueno, pues ese es el horario, pero habrá debate... El que manda es... Habrá debate presidencial el domingo a las 8 de la noche con los tres candidatos. Y pues les dijeron, ahorita no, muchachos, ya después... Aparte creo que el que tiene la mano es el América. Sí, pero el América jugó, ahí estábamos viendo los horarios. América, miércoles, la ida. ¿Cuánto es las 6 de la tarde? 8 de la noche. No, el de ida. 8 de la noche, la ida, la vuelta 8 de la noche. Y el de rayados a las 9 de la noche y la vuelta a las 6 de la tarde en el Estadio Azul. 6 de la tarde será el partido vuelta, ya son los horarios oficiales. ¿Los dos juegan en sábado? No, 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 sábado y domingo. No, sábado y domingo. Sábado y domingo. Nosotros pensábamos que a lo mejor América cambiaba a domingo, pero no, sigue en su horario, ¿no? Yo pensaba que iba a cambiar por el tema de haber jugado el sábado un poquito más de descaso, pero vámonos a lo que viene, a lo que viene. Ya están los horarios puestos. Rubén Omar Romano, ¿qué detectas tú de la serie de América contra Guadalajara? No, la calidad de jugadores que tiene América en algún momento pueden dar ese paso. Y Guadalajara yo creo que... A ver, América creo que recuperó la memoria. Por lo menos 30 minutos del primer tiempo del otro día, se vio en América que volvía a agarrar ese fútbol y llegar con claridad al arco rival. Después, por supuesto, pasó lo mismo que en Pachuca, ¿no? Si Pachuca se vuelve a parar otra vez mejor y empareja un poco el segundo tiempo. Pero creo que América va a cerrar mejor de lo que venía jugando. Más allá que todavía creo que Valdés no anda en su gran momento, todavía ha hecho partidos que no dan lo que fue Valdés para la América. Y Guadalajara se encontró un equipo con la inercia, con la inercia de sacar un resultado donde realmente, para mi punto de vista, no jugó bien. Hubo tres palos, el arquero fue figura. No, bueno, pero Toluca creo que había sido mejor. Pero bueno, esto es el fútbol. El equipo está muy compenetrado y bueno, va a ser un rival complicado, pero yo creo que América puede llevarse... Hay que recordarle a la gente, Burro, que en el caso de Chivas y Rayados, tienen que ganar la serie para avanzar a la gran final del fútbol mexicano. El empate sigue beneficiando al 1 y al 2, que es una América en Cursul. Burro, se ha venido otra vez desencadenando estas teorías de la conspiración, donde se menciona que a la América lo ayuda el arbitraje, que Pachuca quedó eliminado porque en un saque de banda a 80 metros de la portería rival se marcó en contra de los tusos del Pachuca. Y se desencadenó después de 35 toques el gol de la América. Lo que te voy a decir es muy fuerte, es una mamada. Los que dicen semejante barbaridad no hablan de otras cosas. Ojo lo que te voy a decir. Para mí, efectivamente, es la saca Fidalgo, para mí. Y creo que así fue. Estás hablando de una jugada a 95 metros de la portería. Me brinca un yaño de la Torre que fue entrenador, jugó fútbol. Yo no, ni fui entrenador, ni estuve de director deportivo, nada. Y tengan esa malicia que se les nota, ese coraje. Ayer apagado en su noticiero, amargado, porque pasó en la América. ¿A qué voy con esto? Ok, la saca Fidalgo. ¿De quién cerró? ¿De la América tuvo la culpa o fue de la bandera? De la bandera. Estaba ahí, pero bueno. Ok, y luego de ahí a 95 metros de tu portería. Sí, sí. Claro, intrascendente. ¿Cuántos corners? No, pero en corners. Que no se marcan bien. A ver, se le ocurre decir al yaño de la Torre que fue... Sí, por ejemplo, se le ocurre decir... Se le ocurre decir que fueron 10 meses adelante del saque de la... ¿Eso qué? Sí, no, no, no. Ya no digas eso porque te estás quedando peor. Pero, por ejemplo, eso tiene que ver mucho, y ahorita se los dejo votando, con esta alimentación que hay de insistir que a la América lo ayude el arbitraje. A ver, poniendo las cosas en su... Que al Real Madrid lo ayude el arbitraje, que al Barça pagó por el arbitraje con el caso Negreir. Es decir, es alimentar más este monstruo de las tres cabezas que se ha venido poco a poco desmitificando con algunas acciones. Ahora lo platicamos. Aranza Fernández está en Guadalajara. Aranza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Platícanos, Aranza. La gran duda que tiene hoy la afición a la chiva rayadas del Guadalajara es, Javier El Chicharito Hernández, titular el próximo miércoles o suplente ante la América? Juan Carlos, especialistas, qué gusto saludarlos. Y a ver, partamos del momento en el que está El Chicharito Hernández. La realidad es que ya vimos que te sirve como un revulsivo, pero no está todavía en óptimas condiciones para arrancar y no puedes utilizar la liguilla para quererlo, poner en ritmo. Así es que Ricardo Marín, hoy por lo que se vio en el último partido, sería el titular y entonces el Chicharito Hernández sería considerado para la segunda parte. Pero ojo, creo que ahí Gago tiene que entender que hay veces que podría meterlo un poquito antes, que también fue la situación con Cowell. De acuerdo, Aranza. Y a ver, en ese tenor, ¿tú ves alguna modificación, no sé, que pudiera llamar la atención para el partido de ida? Y la otra también, para la gente que también incluso nos ve en el interior de la República Mexicana, sabemos que el estadio del Guadalajara tiene un gran porcentaje de abonados. Es difícil conseguir boletos, no así para el juego de vuelta, ¿no? Porque hemos visto la cantidad de chibermanos que se descuelgan a la Ciudad de México. Justamente, primero hablar del tema del once inicial. ¿Ya te funcionó? ¿Te permitió tener la intensidad que te serviría tener frente a la América? Así es que yo no creo que hayan modificaciones importantes. Tienes bien tu solidez defensiva, tienes bien el medio campo, al frente también arrancaste bien. Ya sería hasta la segunda parte que nuevamente veríamos los cambios y yo creo que sería prácticamente lo mismo de lo que te puede dar el resultado en un partido tan importante y clave como es en tu propio estadio y con tu gente. Por otra parte, sí, creo que si no me equivoco es en este momento a las ocho en punto es que arrancó la venta de lo que sobraba de los que no compraron con sus abonos los boletos para la gente. Pero desde antes yo les puedo decir que ya veíamos a muchísimas personas mandando los mensajitos para ver por dónde podían conseguirlos. Se espera obviamente un lleno total. Sí, de acuerdo y va a estar lleno, va a estar lleno, burrito. Aranza, ¿te quieres saludar al burro? Aranza, ¿cómo estás? Te mando un saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y disculpa por la cosa que dije hace ratito. No es una disculpa, pero es que dicen pura tontería. Oye amiga, dime una cosa, ¿cuánta gente cabe en el lacrón? Son 46 mil personas. Les quiero decir que ya voy pensando cada cosa que voy a decir porque los escucho y siento que el ataque puede venir en cualquier momento. En cualquier momento puede venir un ataque. ¿A quién? A Chivas. A ella. A ella, a Chivas. A Chivas. A Chivas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Ella te está preguntando. Es lo que generas. A ver, ¿cuál fue la pregunta? Es que no entendí, no escuché. A ver, que ella está esperando que en algún momento le digas algo de Chivas. 46 mil personas. Ahí te va Aranza, Aranza Sánchez Vicario. ¿Te acuerdas de esa tenista maravillosa española? Oye amiga, dime, no, 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 claro que lo digo y lo dije hace ratito. Se me hace un partido que va a ser bastante interesante. En porcentaje, yo nunca he dicho que el América va a barrer a Chivas, nunca lo he dicho. Pero yo creo que va a ser un partido interesante. Pero, a ver, yo te lo voy a decir y me atrevo a decirlo porque yo sé de muy buena fuente. Tengo amigos por todos lados. Y sé que Telemundo amenaza que si el chicharro no juega, se arma un quilombo allá en Guadalajara. Y por eso puede ser que abra el chicharito. ¿Si sabías eso o no? No, hombre. No, te lo firmo. Telemundo. No, de primera instancia te puedo decir que no. No, vamos a apostar. Pero la realidad es que no porque hoy lo que conviene es tener mayor cantidad de partidos. Y si el chicharro arranca y no está en óptimas condiciones y no te consigues el pase a la siguiente fase, no te conviene. Por eso, pero si me dices que si juega o va a empezar el partido, a mí se me hace un grave error del entrenador meterlo de inicio porque se ha demostrado cuando ha salido. En el momento que sale el de cambio, caen los goles, curiosamente, o los tapa. ¿No? A ver, por ejemplo, el otro día, antes de la jugada que era el chicharito, no había llegado Chivas. La jugada de gola que era el chicharito. Sí, por eso, pero espérame tantito. Yo creo que está en el mejor momento marín que el chicharito. Oh, de acuerdo. Desde mi punto de vista. Sí, pero no deja de ser. Físicamente está mucho mejor, pero hay que tomar en cuenta que el chicharito viene de una lesión, usado de ligamentos. ¿Entonces por qué lo vas a meter en una semifinal? ¿Por qué? Yo nada más digo una cosa. Oigan, pero a ver, porque me dejan la pregunta votando y después ya me dicen que no. No se enoje. Yo dije que Ricardo Marín fue el que dio los mejores resultados en el once inicial. Sí. Y después en la segunda parte, a ver, chicharito, sí, definitivamente se le han ido unas terribles, pero también tiene la experiencia para poderte de alguna manera aportar en la segunda parte como un revulsivo, pero no para arrancar. Y por eso se vio muchísimo mejor en el partido de vuelta, teniendo el cambio del Pocho Guzmán y también arrancando con Ricardo Marín, que entendemos, no es un nueve goleador, no es el nueve natural que todo mundo quiere ver, pero definitivamente Chicharro Hernández tampoco es el que te va a marcar tres goles hoy en día, pero te puede dar situaciones distintas en el desarrollo del partido en los segundos 45 minutos. A ver, Aranza, primero, primero, te tomaste tu litio porque veo que estás muy acelerada. Te mando un beso, te mando un beso, te mando un beso. Es que me tengo que poner así con ustedes. Claro, eres americanista, te mando, te mando, te mando, te mando. Ve, Aranza, porque aquí hay, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con Santiago Americanistas. Y le voy a las chivas. La estoy molestando, aparte es una profesional y es una dama. Que te pongas con él así, está bien, pero nosotros no dijimos nada. En la vida le faltaría, no sé cómo crees, estoy molestando. Ahora, punto número dos, tiene lo que acabas de decir al final. A ver, no, aparte, espérense, porque todos... ¿Eh? Va, di. Todos están como que muy confiados de la América, pero la realidad es que hoy la moneda para mí está al aire, porque Chivas, por su parte, no arrancó bien, sí, 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 pero como que siguen todavía como medio diciendo que América tiene más posibilidades. Y, ojo, porque creo que con lo que está pasando dentro del plantel puede ser algo muy negativo para el América. Espérame, amiga, yo lo dije, no me escuchaste. Es que una cosa oí y otra es escuchar, son dos cosas diferentes. Nosotros, los actores, el escuchar y el oír es diferente, como dice Hugo Sánchez. Nosotros, los entrenadores... ¿Cómo dice quién? Hugo Sánchez, nosotros, los entrenadores. Vamos. Bueno, ahí te va. Papá, ahí vámonos. Yo dije que va a ser un partido durísimo y nunca dije que el América va a barrer ni va a ganar. Y dije, ni doy porcentajes. Va a ser un partido bastante duro para los dos lados. Ahora, yo creo que sí, efectivamente, el Chicharito marca una diferencia en el estar simplemente en la banca o en el vestidor. Es motivador. Eso te marca muchas cosas muy buenas del Chicharito, la verdad. Pero no está en un momento, se le ha visto, se cae solo, se tropieza, tapa goles. Es decir, no está en su momento, pero sí es bueno estar ahí. Y como tú dices, a lo mejor el minuto 30 del segundo tiempo podría estar, también te la compro, está padre. Pero yo no saldría con él de inicio. Es lo que yo estoy comentando. Y ahorita lo podemos debatir. Y nada más para despedir. A ver, Aranza, queremos escuchar tu porcentaje de probabilidades para saber quién avanza de la serie América contra Guadalajara. Hoy yo me atrevo a decir que están en un 50-50, porque depende de quién haga las cosas bien. Pero todos tienen, de los dos equipos, tienen cosas a favor y en contra. Así es que yo me iría con un 50-50. Mira, ahora sí estamos, yo también pienso igual que tú. Va a ser un partido durísimo. Gracias. Gracias. Pero así como tú me has dicho a mí que mi veletismo y que mis pronósticos, o sea, lo tuyo es terrible hoy. A ver, a ver. Yo juré que hoy ibas a contestar 80-20. Perdón. 90-10. Sería una irresponsabilidad de cómo viene jugando la América. El porcentaje de probabilidades no tiene nada que ver con el favoritismo o el resultado. ¿Qué tiene que ver eso? Estás analizando cuáles son las probabilidades que tiene la América de lastimar a su rival, de dónde cierra, qué resultado le conviene a la América o qué resultado hace que avance a la final. La América es un empate que saldría eroso allá. Eso no quiere decir que el 20 o el 10 o el 5 o el 40 o el 50 de Chivas no sea igual de importante que el 70, el 80, el 90. Yo creo que la diferencia va a estar más que nada en la capacidad individual que tiene la contundencia que puede tener los jugadores de América en su nivel en cuanto al arco rival. Ahí es donde puede pasar la diferencia. Ahora, si yo digo 40-60, Rubén, es porque cierran en el Azteca. Está parejo, pero yo siento que al final hay una pitaja. ¿Me dejan despedir Aranza? Claro. Aranza, gracias. Mañana te vemos desde muy temprano en la mañana en Chilaquilers, ya con todo lo que va a ser la previa de este partido. Mañana también seguramente conoceremos al árbitro central que va a pitar, porque el arbitraje va a estar, pero no, no, con microscopio en este partido. Adonay Escobedo, el potrillo. Creo que sí. ¿Te gusta? Lo designo para mañana. Creo que sí. Ya está hecho. Lo designo. Ya lo van a eliminar. Ya está hecho. Aranza, gracias. Buenas noches. Aranza, si ganan las Chivas, mandan unas tortas ahogadas. Juan Carlos. Sale, vai. No, no, no. Pongamos lo interesante. Todos en la mesa, Juan Carlos, especialistas, vamos poniendo algo interesante de a ver quién gana, porque yo sí creo que tenemos posibilidades y ustedes también en América, entonces algo no unas tortas ahogadas. Yo te apuesto. Si pasas a Chivas, te invito a comer en la parrillada fondas argentina, allá en Guadalajara. No se quiera meter un gol. Si van a Chivas. Me gusta. Ok. Esos son hombres y no payasos. Y no payasos. Aranza, gracias. Te mandamos al chato y barrarán de refuerzo. Mañana estará el chato allá contigo en Guadalajara. Un abrazo. Abrazo. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Aranza Fernández desde Guadalajara. Santiago Padilla, para ti y para los especialistas. A ver, esta pregunta creo que es buena y pueden tener un buen tópico con los entrenadores contigo. Javier Hernández tiene que ser titular el miércoles y capitán del Guadalajara. No, 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 no. Por el lado de lo que dice Burro de si vende o no que hay gente que quiere ir a ver a las chivas por ver a Javier Hernández o gente que desde su casa quiere ver al chicharito. Hernández es gente que no quiere que su equipo avance. Es gente que únicamente quiere ver por el espectáculo, por la leyenda que es el chicharito. Pero lo vimos en la ida en contra de Toluca. El chicharito completamente desaparecido. Lo vimos en la vuelta contra Toluca. La única que tuvo que era clarita que con esa podían ya cerrar su pase a las semifinales. Pero a ver, Santiago, yo te diría para ustedes en este momento ¿quién te puede poner más nervioso después del oso que se aventó Lichnowski del partidito de Ramón Juárez y Israel Reyes? ¿Ricardo Marín o Javier Chicharito Hernández? Ricardo Marín. Hay más movilidad en Ricardo. ¿Quién te puede poner más nervioso? A los centrales de la América. ¿Chichar o Marín? A ver, no te vayas muy lejos. ¿Quién nos clavó los goles aquí del partido de vuelta de la... Marín. Bueno, sí, pero a ver, si vos vas a catalogar a el 9 por cómo se mueve dentro del área, por cómo se mueve dentro del área, sin lugar a dudas Chicharito. Es decir, el otro día Toluca no había generado... Chivas no había generado. Entró Chicharito y tuvo dos. Una que la erra y la otra que... A ver, Hernán Rubén, usted es como entrenadores. ¿Chichar o titular el miércoles? Yo creo que hoy tendría que jugar Marín y ser revulsivo, como decía Arantz. Lo que es un hecho, Burro y aquí, Juan Carlos, en esta mesa veíamos el calendario de Chivas y no damos un quinto por Chivas, que no llegaba ni al play-in. No, yo sí. No, no, no. y aquí, tanto Cristante como Rubén, que fueron entrenadores, que nos cayó la boca. Yo lo único que te puedo decir es que un jugador importante como Chicharito, creo que algo está haciendo su parte en el vestidor, algo está haciendo de motivación en la banca. Yo también te lo digo como experiencia. Entonces, quiere decir que Chicharito piensa importante por Cábala o por lo que tú quieras. Chivas está... Hernán, ¿tú arrancas con Javier o no arrancas con Javier Elmir? ¿Está en semifinal, tú crees? Ah, perdón. Es que es una respuesta complicada. Te comprometes con algo que no estás viendo en el día a día. Pero por lo que le has visto tú en los últimos partidos... me quedo con la versión del segundo partido contra Toluca de cómo fue revulsivo él con Cower. Claro. Exacto. Me quedo con esa versión. Porque lo erró el gol. Sí, lo erró. Sí, bueno, pero... Pero tuvieron tres situaciones... Tuvieron tres situaciones de gol para liquidar el partido. Entonces, te das cuenta que como revulsivo pueden darte algo más. Vamos a una pausa. Regresamos. Ahora para platicar si la América tiene que arrancar con Quiñones o con Dilrosun. Los dos últimos partidos Quiñones ha ido a la banca y podría irse al fútbol árabe en las próximas horas. Chao. Chao. Chao.